Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Esa sonrisa peculiar es jugar a tantar letal Esos dotes que sí sabes cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar la muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Dentro de mi boca como un rayo una tormenta Tu mano calienta en piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma se alarga la delicia En la expedición hacia tu nariz Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llena de luz la habitación Con tu brillo de neón y yo Sin trabajo suelto es un botón Que son tan solo las doce Y no se escuchan voces Solo gemidos finos sonidos del goce Y para cerrar la noche con broches de oro Yo te llevo al oído y susurro este coro Eso no fue nada, no, ya estoy en confianza negra Si me regalan la mañana Llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no, ya estoy en confianza negra Si me regalan la mañana Te llevo hasta la noche plena Llevo hasta la noche plena Llevo hasta la noche plena